Y mucha atención, los productos que se venden con ocasión de la fiesta foránea del Halloween pueden ser dañinos para la salud de sus hijos. La Dirección General de Salud Ambiental, Dijesa, advirtió sobre este grave peligro. Veamos. Preste mucha atención, ante el uso excesivo de máscaras, atuendos, golosinas en fiesta de Halloween, la Dirección General de Salud Ambiental, Dijesa, brindó algunas recomendaciones antes de adquirir aquellos productos. En estas fechas, la venta de objetos como mascarillas, pinturas, pelucas, además de las golosinas como chupetines, chocolates y galletitas, se incrementan debido a la gran demanda de los niños. Caridía Salazar, representante de Dijesa, indicó cuáles son las enfermedades que le puede causar a un niño si utiliza estos productos alusivos a Halloween. Los riesgos son variados. Tenemos el tipo de riesgo por toxicidad, por las pinturas que contienen estos productos. El otro riesgo es porque puede producir una asfixia, no tiene ventilaciones estos productos, como por ejemplo estas máscaras, no hay ningún orificio. El otro riesgo, por ejemplo, es en este caso que no sabemos cuáles son el contenido de los líquidos que esté y que puede ser ingerido por un niño. Asimismo Salazar recalcó a los padres de familia, deben tener mucho cuidado y no dejarse llevar por estas celebraciones. Para el caso de las máscaras, procurar que estas tengan una ventilación adecuada, tanto para los ojos como para la nariz, y que no cierren completamente la cabeza, si es que lo van a utilizar los niños. Para los adultos también, aquellos que tengan problemas alérgicos, también evitar este tipo de máscaras que emiten, que emanen un olor muy desagradable a querosene o a gasolina. Cabe señalar que en cada producto referente a esta festividad extranjera y de mensaje negativo para nuestros niños, debe figurar el registro del fabricante y la autorización sanitaria. Finalmente, IGESA continuará con la campaña de prevención en las zonas aledañas del centro de Lima.